Desde un punto de vista estratégico, Customer Experience, la experiencia de cliente, es cada vez más decisiva, porque al final es, en definitiva, la ventaja competitiva de una empresa. A veces pienso que deberíamos diseñar nuestra estrategia de negocio, nuestra estrategia de producto y de comunicación, al revés. Es decir, empezar pensando en qué nos gustaría que nuestros clientes dijeran después de haber experimentado la experiencia con nosotros. A partir de ahí, una vez sabemos qué nos gustaría que dijeran, diseñar la experiencia para que pudieran decir eso. Y a partir de ahí, seguir echando para atrás y elaborar nuestro discurso de marca en base a eso. Si lo hiciéramos de esta forma, no se produciría lo que tantas veces ahora nos ocurre, que las marcas dicen una cosa, pero acaban naciendo otra. Se produce esa disonancia, se produce esa brecha, ese gap de experiencia, que es lo que después nos perjudica enormemente, porque al final los clientes, los consumidores, acaban hablando mal de nosotros.